Buenos días, estas son las condiciones climáticas que tenemos para este día viernes 20 y fin de semana 21 y 22 de enero del año 2023. Desde el Observatorio de Fenómeros Naturales Zofena les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Los comportamientos de los Frente Frío Número 24 continúan su circulación al noreste de la Florida, mientras que el Frente Frío Número 25 se localiza en el Golfo de México. Al mismo tiempo mantenemos el Frente Frío Número 26 ingresando por la costa oeste de Estados Unidos y de México hacia el interior de los países. Mientras tanto mantenemos siempre lo que es un anticiclo marítimo afectando el área de Centroamérica como también a México, que está inhibiendo que estos Frente Frío desciendan hacia el área de Centroamérica. Para este viernes el Frente Frío Número 26, costa oeste de México, Estados Unidos. Frente Frío Número 25, Golfo de México. Sábado Frente Frío Número 26 circulando dentro del territorio de México. Frente Frío Número 25 estacionario en el Golfo de México hacia el norte. Mientras que el Frente Frío Número 25 sigue circulando sobre la zona de la Florida y este domingo continúa el Frente Frío Número 26 descendiendo hacia la parte de la península de Yucatán. Mientras que el día lunes localizamos otro Frente Frío Número 27 como también el Frente Frío Número 26 estacionario al norte de la península de Yucatán y sobre la península de la Florida. Temperaturas mínimas para este día viernes y fin de semana 20 a 24, región del Pacífico. Temperaturas máximas de 27 a 34, región central mínima de 15 a 24, máximas de 24 a 30, triángulos mineros al sur 16 a 22, máximas de 24 a 30, Caribe de 23 a 26 y máximas de 25 a 28 grados Celsius respectivamente. Mientras que en relación a la rafa de viento para este fin de semana, velocidades máximas de 31 a 66, principalmente desde la zona de Nagarote e intensamente sobre la zona de Ginotepe y Riva. En la región central también mantendremos velocidades de viento de 42 a 69 desde las zonas de Huaco hacia la parte de Madrid y Nueva Segovia. Mantenemos en el Triángulo Minero de 33 a 43 y el Caribe de 34 a 39 kilómetros por hora respectivamente. Las posibilidades de precipitaciones para este día viernes, chubacos y lluvias fuertes con tormentas eléctricas en el Triángulo Minero, desde Ocotal hacia Matagalpa, Huaco, Juigalpa, Puerto Morrito y San Carlos, como también en la parte del Coa hacia Tortuguero y de la Iote hacia Nueva Guinea. Chubacos y lluvias ligeras aisladas, mientras que en las zonas de Villanueva hacia el Pacífico, León, Chinandega, Managua hacia Rivas, pocas posibilidades de precipitaciones y días soleados. El día sábado mantenemos también algunos chubacos en el Triángulo Minero, Matagalpa, Huaco, Muey de los Bueyes, el Ayote, zonas de Ayapal y Río Blanco, mientras que el resto del territorio pocas posibilidades de precipitaciones con algunas tendencias de posibles altas temperaturas durante este día. El día domingo pues mantenemos también siempre puntuales algunas llovinas y chubacos ligero en horas de la tarde, en la parte del Triángulo Minero hacia el oeste, buscando Ayapal, el Coa, Estelí, zonas de noroccidente. Mientras tanto, Matagalpa, Huaco, Huigalpa, la Nueva Guinea, San Carlos y San Juan de Nicaragua, algunos chubacos ligeros aislados, y el resto del territorio con altas temperaturas, días soleados y pocas novosidades. El día lunes mantenemos también chubacos localizados en el Triángulo Minero, en la zona de Yapal, el Coa, el Ayoten, Muey de los Bueyes, Nueva Guinea, Punta Gorda y San Carlos, y el resto del territorio pocas posibilidades de precipitaciones. Estas han sido las condiciones climáticas para este viernes 20 y fin de semana 21 y 22 de enero del año 2023, desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o Fena, les hablo Agustín Moreira, que pasen muy buen fin de semana.